Quiero mostrarte una forma de comprar, preparar y cocinar chuletas de cerdo perfectas. Creo que es uno de los cortes con los que más problemas tiene la gente. Todo el mundo se queja de que es seco, poco sabroso y aburrido, así que volvamos a lo básico. Te enseñaré cómo hacer que las chuletas de cerdo sean tan increíbles como un bistec. El primer paso para asegurarte de que las chuletas de cerdo sean deliciosas y jugosas es no comprar unas pequeñas y delgadas. Compra chuletas de más de dos centímetros y medio de espesor. Así podrás sellarlas y desarrollar el sabor, a la vez que se mantienen jugosas por dentro. Ahora simplemente toma el cuchillo y pásalo entre la grasa y la carne de la chuleta de cerdo. En este punto puedes decidir si quieres usar la grasa para hacer unos chicharrones. Solo corta la piel. Lo que sucederá con ella es que se dorará y se volverá crujiente. Será un buen refrigerio o guarnición, pero lo importante es la grasa que desprenderá. Se derretirá casi como una vela. Coloca la piel en una sartén. Ya puedo sentir olores mucho más dulces porque sé que este es un cerdo que creció lentamente y ha tenido una dieta mixta. Solo haz cortes en la grasa de esta manera. Las marinadas pueden ser grandes aliadas porque te permiten usar ingredientes para potenciar el sabor del cerdo. Una marinada básica puede comenzar con algo tan simple como tomar un poco de salvia o de romero y aplastarlo o frotarlo. Y puedes usar otros ingredientes aromáticos como el ajo. Toma un par de dientes de ajo y aplástalos. A esto le puedes agregar un poco de vinagre y de aceite de oliva, aproximadamente las mismas cantidades de ambos. Sazona con un poco de pimienta negra y una pizca de sal y masajéalos sobre la tabla. Cubrirás la carne de cerdo con el aceite, el ácido y las hierbas, que le darán un sabor increíble. Si quieres obtener el mayor sabor y terneza, marina la carne por 10 horas o durante toda la noche, pero no le pongas sal. Si lo haces a último momento, por supuesto que lograrás sabor y terneza de inmediato y vale la pena hacerlo. Antes de continuar, déjame lavarme las manos y quitar del fuego estos increíbles chicharrones caseros. Aquí tenemos una increíble base de grasa de cerdo. Ahora toma las dos chuletas de cerdo, júntalas de esta manera y colócalas en la sartén caliente con el lado de la piel hacia abajo. Tal vez bastará con 3 o 4 minutos y mientras tanto aprovecha para limpiar un poco lo que has ensuciado. Toma unas pinzas y échales un vistazo a las chuletas de cerdo. Mira, están dorándose de maravilla. Con mucho cuidado, voltealas y colócalas sobre un lado. La sartén está a fuego fuerte porque queremos que las chuletas se caramelicen y así lograr una hermosa costra dorada y crujiente. Voltealas cada un minuto por alrededor de 7 minutos. Puedes dejarlas un poco menos o un poco más. Ya empiezan a verse doradas y muy deliciosas. Una de las claves es no abarrotar la sartén. Si colocas 4 chuletas al mismo tiempo, comienzan a herirse y se vuelven duras. Voltealas de nuevo y cambia la posición. Algo simple que me gusta hacer es tomar una pera o manzana y cocinarla al mismo tiempo en la misma sartén que el cerdo, que ya lleva 3 o 4 minutos de cada lado y está casi listo. Ahora agregaré unas hojas de salvia más para aromatizar todo a último momento. Quita las chuletas de cerdo del fuego y colócalas en un plato. Agrega algunos pedacitos de ajo, que estarán deliciosos. Algunas hojas de salvia y estas peras que han hecho su parte. Ahora deja reposar las chuletas por aproximadamente la mitad del tiempo que las cocinaste. Trae una de esas chuletas exquisitas a la tabla. Mira lo fácil que el cuchillo se desliza y corta la carne. Lo que me gusta hacer es rebanar la primera parte y luego cortar en trozos el resto. A alguien le tocará el hueso, que siempre es increíble. Y luego esta parte del extremo del hueso puede escurretearla. De este modo la boca debe masticar de distintas formas y disfruta los sabores y los cortes de una manera diferente. Aquí tienes una chuleta de cerdo tierna y jugosa lista para emplatar. Me encantan estas partes. Mira el color de esa pera. No usamos salsas ni cubos de caldo. Son solo jugos naturales del reposo de la carne. Pero basta de hablar, es hora de probar esto. Veamos qué tal está. Está genial. Ahora ya sabes preparar una chuleta de cerdo jugosa.